En esta oportunidad me encuentro en el malecón del Puerto de la Libertad. Esta es la entrada principal de lo que es el malecón, un lugar muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Y en esta oportunidad Jason Galvez, a través de su cámara viajera, está conociendo los rincones donde visitan nacionales y extranjeros. Pueden ver acá, unos turistas internacionales que van de paso, donde pueden venir acá a degustar de los frutos del mar. Acá estamos en el malecón. Pueden escuchar el ambiente que se vive. Acá hay restaurantes de prestigio. Pueden ver, ahí están. Buenas, ¿qué me ofreces en tu restaurante? Aquí le tenemos de todo, mariscada, pescaditos fritos, coctelitos. ¿Cockelitos? ¿De cuánto vale una mariscada? Le tenemos de 10 dólares, 14, 15 dólares. Ah, ok. Hay coctelitos de 8 pesos. Y el ambiente aquí es fantástico. Familiar, aquí dentro de todo. Tenemos toda la plaza de los restaurantes. Hay coctelitos. Bueno, muchas paletas y todas las cosas. Muchas gracias. Bueno, pueden ver acá, el ambiente es único de familiar. Pueden ver que también hay mariachis. Acá tenemos lo que es la parte de lo que es la entrada. Estas son las primeras impresiones que se logran tener. Acá es lo que es el restaurante La Pema. En fin, pueden ver acá que ya estamos bajando y acercándonos acá a lo que es la vista hacia el mar. Acá pueden venir por las tardes. Hay seguridad. Mucha gente viene acá a pasear por las tardes. Aparte de mariscos hay helados. Granizadas, minutas. En fin, de todo, un poquito. Acá podemos ver ya la ola de lo que es el mar. Acá estamos ya en el puesto de la libertad. Podemos ver para acá el muelle. En fin, pueden ver cómo está ahorita ya es verano. Pueden observar prácticamente las olas. Creo que ahorita va a comenzar la hiena. Estamos ya a lo que es el pino del mediodía. Acá. Y en esta oportunidad quise hacer un recorrido por la parte de acá del malecón. Sé que no es con una cámara profesional que se está haciendo este video. Pero trato la manera de llevar para todos ustedes lo mejor. A través de las improvisaciones, lo que sea de este teléfono, podemos hacer esto. Lo importante es demostrar que sí se puede dar a conocer lo bello de nuestro querido país, El Salvador. Donde les invitamos a los turistas nacionales y extranjeros a que puedan venir a pasear con su familia. A hacer planes. Y en esta época de verano, que muchos allá. Saludos a la comunidad que está en Boston, New York. Son las zonas más heladas de Estados Unidos y también de Edmonton, de Canadá, de Ontario. Que desearían tener este sol. Este maravilloso sol que les hace falta. Así que estamos acá compartiendo con todos ustedes este bello panorama. Donde pueden ustedes mucho apreciar lo que es esto. Acá podemos ver las ventas de artesanías. ¿Esto es hecho acá? Sí. ¿Qué es lo que me puede ofrecer en esta oportunidad? De estas de madera, miren. De estas que dicen El Salvador. ¿Y qué precio tiene? Este es valendo dólares. Se lleva 3 a 3 por 5. Miren qué interesante. ¿Qué otras cosas me puede tener? Ando también de estas así, miren. Hueso de tiburón. Este es hueso de tiburón. Y ando de estos también. ¿Y este de qué es hecho? Conchanacar. ¿Este es conchanacar pintada? Sí. Ok, muy bonito. Y de caracolitos. Y de caracolitos, como pueden ver. ¿Qué precio tienen estos? Es valendo dólares cada uno. Ok, bueno. Muchas gracias por compartir, oigan. Ahí vamos a estar pendientes en otro momentito. Muchas gracias. Pueden ver también, acá andan las ventas de lo que es la protección para el sol. ¿Verdad? Y en fin, aquí hay de todo un poquito. Si ustedes quieren también echarse sus cervecitas o costelitos, un poco más barato que estos restaurantes, al costado, bueno, enfrente de lo que están viendo, Allá hay otros puestos donde pueden apoyar también a los pequeños artesanos, ¿no? A los que también merecen el apoyo. Estas son prácticamente estampas de nuestro querido país, El Salvador. Esperando que les haya gustado estas imágenes que estoy compartiendo en este momento. Prácticamente gracias por seguirme, a veces, en las redes sociales, lo que es el Facebook, o lo que es la misma red de video social que es YouTube. Se pueden suscribir a través de mi canal de YouTube para que ustedes puedan tener las actualizaciones de todo lo que su servidor publica en el canal personal de Jason Calves. Gracias por sus llamadas, gracias por sus puestas de apoyo. Sinceramente me siento inspirado a seguir compartiendo. Ya Jason Calves, aparte de su querida natal ciudad, Quezaltepeque, La Libertad, está llevando, está cambiando su esquema. Hoy ya no solo comparto Quezaltepeque, hoy comparto lo que es, lo hermoso que es, en lo largo y ancho, nuestro querido país, El Salvador. Pueden ver como se llama, acá, algunos turistas que están por acá. Así que vamos a concluir este video, acá, desde Malecón, con el fondo del muelle del Puerto de la Libertad. Hasta la próxima, como siempre, Jason Calves.